VACILATE EL MEJOR CONTENIDO MUSICAL EN ARROBA VOLTAGEMUSIC Hola que tal, mi nombre es Boris Ruiz, de esta manera comenzamos VOLTAGEMUSIC a través de la MEGA 95.7 FM En esta primera hora vamos a tener de invitada a Dani Ricciani Allá la descubrimos porque siempre andamos buscando buena música, música que sonara en nuestro programa Y nos topamos con la buena música de Dani Ricciani, aunque yo la había escuchado a ella hace par de años Con un tema que también me topé por las redes sociales que se llama Fluye Pero ahora ella tiene un nuevo EP, una nueva producción musical Y nosotros tenemos este maravilloso programa donde la podemos invitar y hablar todo lo que ella quiera aquí Y de música, de la vida, de lo que sea, de sus gustos musicales, de sus influencias Y por eso la tenemos en esta primera hora de VOLTAGEMUSIC Así que conozcan a Dani Ricciani por aquí por la MEGA ¿Cómo estás Dani? Hola Boris, gracias por tenerme aquí contigo en VOLTAGEMUSIC, todo un placer Qué bueno Muy contenta Qué bueno, qué bueno Y de paso, eres valenciana, no sabía Sí, 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 sí Los llevo en el corazón, para mí es como un sueño estar con ustedes acá Porque crecí escuchando la MEGA, así que Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Como te dije, me había topado con tu música hace unos años Con esta canción que se llama Fluye Buenísima canción, me encantó Y ahora nos saliste con este nuevo EP Que eso es lo que vamos a hablar más adelante Pero primero te queremos conocer Vamos a decir como que tenemos una Estamos en el primer día de clase y todo el mundo se presenta ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno Me parece Comenzamos con una canción elegida por ti, porque siempre se me olvida la dinámica Hoy la voy a retomar al principio para que no se me olvide Y siempre le preguntamos a nuestros invitados Que si tuviera un programa de radio, ¿con qué canción comenzarías? Y dime con qué canción comenzamos Vamos a empezar con la del programa de radio Creo que si tuviera un programa de radio ahorita Empezaría con una canción de The Buckethead Que se llama The Bomb These Sounds Fall Into My Mind Y es una canción bien funky Bien rica Y creo que sería genial para abrir un programa Y tener a todo el mundo ya en alta Empezando a escucharte ¿Sabes? Qué bueno Buena elección de Dani Que lo vamos a tener aquí en esta primera hora Y me encanta sonar música inédita Y bueno, la sonamos aquí Fue la canción con que arrancó Dani y Rechani Así que tenemos esta hora para sonar más música de ella Y música de su nuevo EP Que eso es lo que queremos escuchar Dani Ah, no, no ¿Cómo comenzaste en este mundo de la música? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te iniciaste? Para que nuestros oyentes Y también nuestros oyentes de nuestras plataformas digitales También te conozcan un poco Porque nos parece genial la música que estás haciendo Gracias, gracias No, mira Te cuento Yo, además así como por el 2019 Tuve un momento muy difícil en mi vida Básicamente paso por una historia fuerte de desamor Ok Que me llena con muchas preguntas Me deja con muchas cositas que pensar Y un vacío muy grande Del que, bueno Como para recuperarme Y como para empezar a llenar mi vida de otras cosas Empecé a escribir Y escribir muchísimo Escribir cosas en Como la gente le dice en un diario En un diario En un diario Tenía mi diario Y yo escribía todo Todo lo soltaba por ahí Y empecé a escribir poemas Y de esos poemas empezaron a salir como melodías Yo de pequeña Tuve como mis encuentros con la música Nunca fue algo así que yo dijera Como que no Yo crecí con la música Y me eduqué toda mi vida Eso no fue así Sí tuve mis clasecitas en Valencia Con un profe de guitarra De hecho César Que siento que en media Valencia He visto clases de guitarra con César Y bueno Tuve como esos inicios ahí Pero bueno Vamos a 2019 Está pasando esto Empiezo a ponerle como melodías A estas poemas A estas cosas que estoy escribiendo Y me acuerdo que lo primero que me sale Imagínate Por decir así Como que lo que tenía tan dentro de mí Que lo primero que me sale Que escribo con melodía Es la primera estrofa Del imbécil del año Que es la primera canción de la EP Que acaba de salir Sí Eso salió así como un escupitazo Y yo no sabía ni cómo había salido Ni qué pasó Ni si era bueno Si era malo Nada Fue como que Esto es lo que yo necesito Para desahogarme Y para como que Vivir este proceso Y bueno De ahí Empecé ¿Sabes? Bueno Le manda siempre cosas a los amigos A las familias Porque Emocionado Y empecé a escuchar Muy buen feedback Y decirme como que Mira esto debería ser algo Que deberían explorar un poquito más Suena increíble Está muy cool Y de ahí Como que empecé a preguntar ¿Sabes? Otros amigos músicos También de Valencia Preguntarles cosas Mira este Tú eres músico ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Qué hay que hacer para hacer una canción? ¿Qué hay que saber? Todas estas preguntitas Que bueno Una persona que Que no está en ese mundo Y no entiende nada Pues puede tener Y de ahí conecto con Gamboa Que también es otro artistazo venezolano De Caracas Y él Nos ponemos de acuerdo para Este Producir Fluye Que es la primera canción que Que Pues que lancé Que fue en el 2020 Ok Y la hago con él Qué bueno Y bueno Fue como lanzarse el agua en frío Pero Salió Pero ha sido bonita El comienzo A veces uno Se mete Le da el síndrome al impostor Pero uno va para allá ¿No? 100% Y yo siento que todavía Mira Te voy a hacer muy honesta Hay momentos Y hay días En donde todavía me pasa Que me siento un poquito impostora Pero lo importante Es sacudirse eso Y decir ¿Sabes qué? Esto es lo que yo quiero No me importa Voy por eso Esa es la táctica Y cuando te sientas así Tú ves el trabajo Que estás haciendo Y tú dices ¿Pero qué te pasa? Mira lo que estoy haciendo No vale Vamos para allá otra vez Exactamente ¿Y cómo fueron? ¿Cuáles fueron tu? ¿Y cómo caíste en esto? O sea que tú eres Una poemaria Podemos llamarlo Si así se llaman Los poetas Femeninos ¿No? ¿Sabes que yo no soy No soy poeta O bueno No sé cómo se le dirá Pero no Yo empecé a escribir Era porque me salían Muchas rimas Y como que me gustaba Ese acto De como que aparte De estar desahogando Las cosas que quería sacar Que eran cosas muy reales Que estaba sintiendo Me pareció como divertido El ejercicio De empezar a rimarla ¿Sabes? Ok, ok Entonces como que Hoy vamos a llevarla A un nivel más Y bueno Y ahí fue que empezaron A salir las canciones O sea que tú eras De la que estabas En la fiesta No sacaba la guitarra Sino que te ponías A decir un poema No, tampoco Yo en verdad En la fiesta No decía nada Me quedaba en la esquinita Calladita Analizando Y escribiendo Porque así también Solo escrito Exacto Observando Observando Viendo que sacaba Bailando Tranquilito Llegaba a mi casa Y escribía ¿Cuáles fueron Cómo fueron Tus influencias musicales? Porque tú también Te incluyes bastante Escribes poemas Escuchas música ¿Con qué te influenciabas Para escribir Todo este poema Y qué música Escuchabas? Sí, mira En ese En ese momento Cuando empecé A escribir Estaba escuchando Muchísimo El mal querer De Rosalía Que es un álbum Donde ella escribe Precioso No estaba tan Reguesoso En el reggaetón Tanto así De esa disco En ese momento No En ese momento No Qué ojo Me encanta Motomami Es una de mis favoritas De este momento También Es una Rosalía Distinta Y las letras Y las letras También son distintas Tienen su belleza De su propia forma Pero en ese momento Era como más poético Tenía muchas metáforas Tenía muchas imágenes Visuales Y me parecía Tan precioso La forma Como ella Describía Ciertos sentimientos Este Y bueno La escuché Tanto 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 De hecho Esta canción Del imbécil Del año La empiezo A escribir Por una de esas canciones De ese álbum Porque fue como Que lo que me inspiró Y yo sentía Que eso Era más o menos El mismo sentimiento Que ella tenía Cuando estaba escribiendo Una de las canciones De ese álbum Que escuchaba muchísimo Y De ahí nació Fue como que bueno Si ella lo está haciendo Yo también ¿Sabes? ¿Por qué no? Y venezolana Con su toque venezolano Claro 100% Eso no me lo va a quitar nadie Pero sí Estaba escuchando mucho Rosalía Y Y también estaba Escuchando Mucho Bueno Todavía había escuchado Mucho A Brie La Vigne Que tiene como que Otro toquecito Un poco distinto Pero ella siempre ha sido Como que Cerquita de mi corazón Entonces sí Qué bueno Qué bueno Bonitas Influencias Musicales Que tienes Y Ya nos contaste Que estudiaste Música Y Tocas Te llama la atención Tocar algún Instrumento Mira Yo uso El piano Para componer Es un instrumento De composición Y uso Mucho La voz Me encanta Muchísimo Jugar con Todo el tema De las melodías Y Y el juego De voces También en la parte De producción La parte Espectacular Hay una artista Lord Que es otra De mis artistas Preferidas Que hace Su música Me gusta mucho Por eso Porque juega Con tantas capas De voces Y me parece Que la voz En tal Ya es un instrumento Suficientemente Poderoso Que si yo quisiera Componer Solamente con mi voz Podría hacerlo Que bueno Bueno Como hacen Básicamente Los raperos Sabes Les pones un beat Y ellos van Y su voz Es su instrumento Si si También nos ha contado Tienes influencia De hip hopper Entonces También ¿No? Más o menos A ver Ahorita que se vienen A la frente Mira Yo escucho de todo Para ser honesto Siento que Que hay De todos los géneros De música Hay algo Que uno puede agarrar Y utilizar Para su música O inclusive Para cualquier momento Claro Toda música Tiene un momento Te lo pregunto Porque me dice Que haces rimas Con tus poemas Y entonces ¿Te puede salir Algo Con raíces Hip hopper Por ahí No Te lo cuento Te lo cuento 100% Te lo cuento Porque si tengo Un par de amigos Bueno Este Juan Rache También Que es otro artista Valenciano Él hace mucho Freestylen Y es una de las cosas Que más admiro Me parece demasiado Increíble Que una persona Pueda Montarse en un escenario Con un beat Y sacar una canción Así en frente De todo el mundo Si Uno cree que es fácil Pero no No Para nada Para nada Para nada Imagínate Si uno se pone nervioso Y sabe lo que va a decir Imagínate Si ni siquiera Tampoco la vida Del músico Tampoco es fácil No Pero sabes que Todas las profesiones Tienen sus cosas Difíciles Y sus cosas fáciles Si Yo creo que la música Es interesante Porque Me he dado cuenta Que nadie Tiene un camino O sea No hay una fórmula Que tú puedas seguir Para llegar A donde quieres llegar Con la música Cuando en otras carreras Es más como que Bueno Vas Te gradúas Estudias Tienes un trabajo Empiezas en esta empresa Escalas Y llegas ¿Sabes? Estudiaste Con la música Estudiaste otra cosa Aparte Aparte de la música Y tú Desde chiquito Dijiste que querías ser músico No Mira La historia Para contarte un poquito También para que Entienda también Y sea gente Escuchando que Que a lo mejor No ha estudiado música En su vida Y siente que Ya está empezando Muy tarde Mira nada que ver Yo empecé a hacer música Cuando tenía ¿Qué años tengo yo ahorita? No sé Pero creo que fue como A los 25 años Que empecé a escribir Las canciones Ah sí Entonces Sí, sí, sí Yo no había escrito Las canciones Antes de mi vida Había tenido un par De clases de música Con Este César Que fue mi profesor De guitarra Y también tuve Edgar Que fue mi profesor De piano En Valencia Pero eso ahora ha sido Un mes Un par de meses Porque siempre Como que me llamó Mucho la atención Y fue algo Que me apasionaba Muchísimo Pero por mis prioridades En la vida O como veía La vida en ese momento No lo veía Como algo muy tangible Muy real ¿Sabes? Como que yo decía No, o sea Yo no Yo no tengo músicos En mi familia Yo no Yo no sé Cómo se hace eso Yo No, yo voy a estudiar Yo estudié negocios En Nueva York Nada que ver Sí, o sea Muy distinto Y Y sí Entonces empecé Digamos un poquito tarde A los 25 Obviamente con esta experiencia Antes Sí había agarrado Una guitarra antes Se había agarrado El piano antes Y entendía lo básico Oye, pero qué bueno Te adaptaste rápido Pero nunca había escrito Una canción Ya, te adapté Todo rápido Mira, yo creo que lo que Si uno hace lo que ama Y lo que le apasiona Sí No hay límite Sí, sí, sí Y nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Estamos conversando Con Dani Ruchani Aquí Conociéndolo un poco Y ustedes también la conocen La están conociendo Por aquí Por la señal de la mega 95.7 FM Y pendiente Porque esta entrevista Va a estar Todas en nuestra Plataforma digital Así que para que Vayan para allá Y le escuchen Cuantas veces Ustedes quieran Dani, ¿qué tal si Escuchamos una canción De tu elección? ¿Qué tal si escuchamos Una canción de tu infancia? Tú sabes que a mí me encanta Averiguar Todo esto De lo que De lo que La gente escucha A De lo que escuchó Cuando estaban chamos Y tú Lo 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 Escuchas ahorita Y tú dices Oye, vale Esta canción Recuerda No sé Cuando estaba Estaba Comiendo mango Estaba chiquito Y me recuerda Esta canción ¿Cuál es tu canción De tu infancia? Mira, te voy a contar Es bien gracioso Porque esta canción La sigo amando Al día de hoy Es una canción Que se llama Corazones Es de Miguel Bosé Y Anato Roja Ajá Del disco Específico Girados en concierto ¿Por qué te digo esto? Porque tengo la imagen Así clarita De cuando mi mamá Sacaba el disco De la De la guantera Del carro Y la ponía Y me acuerdo Perfecto Así de la portada Del disco Y fue muy lindo Buscar esta canción En Spotify Tenía años Pero no la buscaba Específica esa Y ver la portada Y como que tantas memorias Que se me desbloquearon Así como tal cual Dices O sea, me recuerdo Momentos de Yo que sí que Cuando te llevas Al colegio No, ni siquiera Yendo al Zambil Así Y mi mamá Poniendo la canción O que sé yo Saliendo del tenis Y yo poniendo la canción En el carro El disco pues Porque en ese momento Eran discos los que Poníamos para escuchar Esta canción Bueno, se quedan con esta canción Y amo Lo amo Se quedan con esta canción Elegida por Dani Buena Me encanta sonar temas Temas que no sonamos Habitualmente en el programa Y se quedan con esta canción De Miguel Bosé, ¿no? Miguel Bosé Bueno, se quedan con esta canción La escuchamos aquí En Voltaje Music A través de la Mega 95.7 Qué buen tema Esta canción De Miguel Bosé Que le recuerda A Dani Cuando su mamá La llevaba al Zambil Y la dejaba ahí En primera base En primera base En primera base 100% Sí Y esta canción Le recuerda su infancia Entonces Ella la está sonando aquí En Voltaje Music También conocieron Su gustos musicales Su influencia Pero También su buena música Que de eso se trata Este programa De conocer Y toda esa movida De buena música De buena música Que se está haciendo Y nosotros La estamos descubriendo aquí En Voltaje Music A través de la Mega 95.7 FM Dani Yo te conocí Como te lo dije Me topé Con un tema tuyo Creo que te entrevistaron En un programa aquí En Onda Y yo dije Me gusta esa canción Y después Creo que te busqué Y me topé con esta canción Que se llama Fluye Esa fue tu primera canción ¿No? Mi primera canción Así es Háblanos un poco Háblanos un poco De esa canción Para después caer En tu última producción musical Porque me parece Una transformación también En tu corta carrera Que tienes Sí No Wow O sea Han pasado muchas cosas O sea Pasaron muchas cosas Desde que Esa canción se la hizo En el 2020 Estabas en Nueva York ¿No? Ya son Cuando la hiciste Estaba Sí Estuve entre Miami Y Nueva York El productor De ese momento Gamboa Él vive en Miami Bueno no sé si vive En Miami ahorita Él estaba girando Con los amigos Y creo que sigue En Miami Pero en ese momento Yo estaba Entre Miami y Nueva York Y fui en Miami Un par de veces Para hacer todo este trabajo De hacer cositas juntos Grabar voces Experimentar con los sonidos Y bueno A distancia también Los dos Trabajando en el tema Y Es mucho más relajado Es un tema Es un tema de amor De hecho es gracioso Porque esta canción Por decirlo así Es como que Ya va después De la última canción Que salió en este P En términos cronológicos De una historia Porque Es la de amor ¿Sabes? Ya sé Me estoy enamorando otra vez Pero después te explico Por qué Por qué te lo digo de esa forma Cuando hablemos un poquito más LT Porque lo monté así Lo monté en forma de capítulo O sea que Lo que es curioso O sea que gracias A tus desamores Y amores Tienes todas estas canciones ¿No? 100% Todos estos son Basados en hechos reales Y Y bueno Sí Es que Como empecé la música Desde un punto de vista Tan Tan personal Y De Como para desahogarme Salió Pues Toda esta historia Que Está muy cerca De mi corazón Y es como Bien vulnerable ¿Sabes? Porque Claro Hay música que uno Lo puede hacer Desde una parte Para divertirse Para hablar de ciertos temas Para mí Al principio Siempre fue así Muy Sacar lo que tenía yo dentro Muy catártico Qué bueno Y bueno Fluye nace Sí Sí Muy rico De verdad que Puedas transformar algo Malo En algo tan bonito Como Como estas canciones Pero Pero Sí Y para Para el tema De sonidos De fluye Nos fuimos por algo Un poquito más Tranquilito Más chill Este Básicamente como El título Fluye Que fuera más Como una olita Yo la veo Muy azul Muy mar Esa canción Y buenísima Me encanta Esa combinación No No sé si llamarlo algo Trehop Ese sonido Así como medio Pop Trehop Electrónico Que estoy dando aquí Unas cosas locas Pero De los noventa Me recuerda mucho A Salvatore de Comparación A una artista De los noventa Que se llama Fiona Apple Que es buenísima Claro Y decía Tienes un airecito Que me gusta Esta canción Y de pana Te felicito Porque me gustó Y Te lo puedo asegurar Que a mucha gente Le puede gustar también Fluye La pueden escuchar por ahí Si la Si la Quieren buscar en YouTube Está ahí Y bueno Nosotros la hemos sonado aquí Varias veces en el programa Y bueno Ay que lindo Gracias Boris Mira Estas canciones Estas canciones Ya me las habías dicho Ya me las has dicho Que son escritas Por tus vivencias Pero No tienes canciones Escritas Así escritas Que no sean De tu despecho Podemos llamarlo así Bueno O sea Son de amor Y desamor O sea Despecho Y también amor Y O sea Una de las canciones Que está en el EP La cuarta Es más Como Yo le llamo Como que la etapa De soltería Porque es como Cuando uno ya está Sabes Recuperando el poder Que está listo Que uno se siente Como que el amo Del mundo Y voy a salir Para la calle Y esto El mundo es mío Este Básicamente lo digo Esta pista es mía Pero Esta canción También Más allá De la historia De amor Y desamor Esta canción Es muy especial Para mí Porque También le metí Muchísimo Del tema Del feminismo Que para mí Es muy importante Y de toda esta lucha Interna Que yo he tenido Conmigo misma Y con el mundo De De aceptarme Como Como mujer ¿Sabes? De ser mujer Y vivir con esa energía Femenina Y aceptarla Y celebrarla Y decir Amo ser mujer Y Y ya se acabó La era del machismo Y la era de De no pensar Que no puedes lograr cosas Y no puedes ir A donde quieras Siendo Mujer Eh Ya está Entonces Esta canción Tiene esta dualidad Muy bonita Que la escribí Para celebrar Que puede ser ¿Sabes? La parte de salir a bailar Y celebrarla Tu época de tontería O Todo Puede ser Traceado No sé si dice traceado Discúlpame Me salió un spanglish Horrible Eh Puede ser Eh Tad Back También Entonces tiene ese doble sentido Qué bueno Y bueno Me encanta Este mensaje Que también Están mandando Aquí De la cuestión Del feminismo Que Hace falta Que 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 Escuchen Este mensaje Y bueno Tú lo estás dando En este En esta En tus canciones En tus canciones Que me parece Me parece Fenomenal Y Bueno También estamos Hablando También estamos Conversando De que Estuviste Radicada En Nueva York Ahora está En Madrid Sí Eh Me imagino Que me claste Todo esto Todo esto Todas tus 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 Orígenes Como Venezolana Valenciana Te fuiste a Nueva York Ahora estás en Madrid Sí Eh Me claste todo esto También En 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 tu música ¿Verdad? Sí Sí Eh Hay mucho De Mucho de Madrid De hecho El video Del imbécil del año Fue grabado aquí Y los videos Los otros videos Van a ser grabados También en Madrid Eh Si te pones a verlo El imbécil del año También tiene palmadas Flamencas Por mi Es como mi honra A Rosalía Y a toda esta experiencia Que Un homenaje Que viví en Madrid También Ajá Qué bien Y Este Y bueno Y Nueva York Que es tan Tan diverso ¿Sabes? Yo creo que ese regalo Me lo dio Nueva York Que puedes escuchar Cualquier Género de música Eh Y vivirlo Tienes tantos conciertos Y tantos géneros Y tantas cosas Y estás expuesto Expuesto a tantos sonidos Que Que le doy las gracias Nueva York Por eso Sí, claro Y conocer Todas estas tendencias musicales Todos estos orígenes Que te lo permite La ciudad de Nueva York Y bueno Y ahorita que está en Madrid Te vas a empapar Más De estas Influencias Darí ¿Qué tal si escuchamos Una canción tuya? Vamos a ver Qué podemos Escuchar Aquí Claro, claro Y tú misma La presentas Claro que sí A ver ¿Las cojo yo? Sí, 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 sí Perfecto Bueno, me encantaría Empezar por ponerles La era de tu adiós Que es justamente esta Que te hablé De el feminismo Y la soltería Ya que acabamos De hablar de ella Porque la gente La tenga fresquita En la cabeza Y súper funky Súper bailable Y divertida Entonces Espero que la disfruten Esa es mi canción Esa creo que es La canción Que me gusta De tu EP Me gustan Tres canciones La que sacaste De sencillo Y esta que yo dije Esta debería ser Sencillo La era de tu adiós Porque es algo así Medio funky Muy buena Es la súper funky Sí Bueno, se quedan Con esta canción De Tani y Richan Lo escucho por aquí Por la mega Así que activos Seguimos con más Con ella En la próxima Tani, me encanta Esa canción Esa canción Como te lo dije Está en el Top 3 Del EP De tu nuevo EP Que se llama La era La era de tu adiós ¿No? Así se llama la canción ¿No? La canción se llama La era de tu adiós Y el EP Es la era del adiós Ah, ok, ok, ok Así mismo Esta canción es muy buena Te dije que debería De ser sencillo Pero bueno Tú tienes tu elección Tú tienes tu cronología ¿Cuáles son las canciones? Sí No, te voy a explicar Te voy a ser muy honesta Disculpa que te interrumpe No, dale, tranquila La razón por la que decidí De lanzarlas todas Es justamente porque Las canciones Si las escuchas completas Y cuando salgan Todos los videos Se pueden ver Como una miniserie Y se escuchan Como capítulo O sea, puedes seguir Un hilo De una historia Las escuchas en orden Así vimos el video Entonces Sí, en los videos También van a haber Ajá Ok Entonces Para mí era importante Que salieran todos a la vez Porque quería dar Esa extra Ahorita que estoy comenzando Y puedo darme el lujo De hacer cosas así Y no preocuparme tanto Por 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 números Y todo este tema Preferí dar ese regalo Sabes Que sonara Saliera todo de una Para darle ese valor Agregado A la escuchada completa Ahora sí Vamos a hablar De este P Que como ya te lo dije Me parece maravilloso El imbécil del año El imbécil Un saludo al imbécil No me vas a dar El imbécil Porque sacaste Este trabajo maravilloso Ahora vamos a hablar Vamos a hablar De este disco Ya no dijiste Que fue escrito Por tu vivencia Pero vamos a hablar Cómo fue el proceso De producción De escribir Todo este disco Y todo Hasta el arte De este nuevo EP Cuéntanos Bueno ¿Por dónde empezar? Este Creo que me voy a empezar Por la parte de la producción Porque O sea Para mí Me cambió Completamente la vida Este EP Lo produje En Miami Y lo hice Con Carlos Imperatori Ah Carlos Imperatori Amigo de la casa También Sí Sí De verdad Que él Se lo digo siempre Y lo voy a seguir diciendo Siempre por el resto de mi vida Carlos a mí Me cambió la vida Y las cosas que aprendí De él El simple hecho De estar con él En el estudio Todos los días O sea Fue una locura De verdad Y hoy en día Ya ese EP Lo grabamos ya casi Un año atrás En junio del año pasado Y hoy en día Todavía hay cosas Que me voy al estudio A hacer Y que hago Y me pongo a pensar Y wow Esto lo perdí de Carlos Que ganas Entonces Para mí Él O sea Top Lo amo Y fue la mejor decisión Que pude haber tomado En mi vida Y te diste Te diste tu tiempo De hacer y producir Y de como quien dice De hacerlo bien Con este EP Sí Yo no quería Sacar nada apurado Quería de nuevo Pensar Ok Cómo lo quiero lanzar Cómo quiero hacer Cuál quiero hacer primero Cómo quiero hacer después Cómo quiero ver el tema del arte Qué presupuesto tengo En qué época del año Lo quiero lanzar Qué muy quiero darle Todas estas cosas Sabes Fueron importantes para mí Entonces Sí Me tomé mi tiempo Pero Lo bueno es eso Que no le debo No le debo cuentas a nadie Entonces Mi tiempo es Es el que El que puedo seguir Qué bueno Y ahora vamos a hacer La pregunta de cliché ¿Por qué se llama El imbécil del año? Para que la gente Entre en contexto ¿Por qué se llama El imbécil del año La primera que he estado Bueno Porque Uf Hubo un imbécil Que Que básicamente Este imbécil Este Abre Un Una serie De 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 Ay Se me fue la palabra otra vez Bueno Una serie de eventos En mi vida Que son aquí Cuando pasan En el 2019 Que empiezo a escribir Fue por este despecho Este momento Que me marcó Y que me hizo Empezar O sea Hoy en día Miro para atrás Y de nuevo Por eso también Era importante para mí Que el EP saliera completo Para contar la historia completa Porque a veces Yo siento que Este momento de rabia Es válido Pero uno debería De quedarse ahí Porque te hace mucho daño También ¿Sabes? Claro Entonces Es el proceso completo De ver hacia atrás Y decir Gracias Imbécil Porque gracias a ti Y gracias a esta experiencia Que tuve contigo Tengo todo lo que tengo hoy Y soy quien soy ¿Sabes? Pero Pero sí Ojalá ese imbécil Esté escuchando el programa Bueno A lo mejor ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a hacer Vamos a agarrar extracto Aquí De esta entrevista Y la rodamos Por todas las redes Porque la imbécil Se entere De todo este hermoso Trabajo que hiciste Sí No La verdad Que siempre Le mando Muchas buenas vibras Y mucho amor Por eso Está bien De verdad ¿Qué podemos encontrar En este EP? ¿Qué sonidos Podemos encontrar? Wow Hay de todo Hay un poquito de todo Como te comenté Hay ciertas cositas Que agarré de Rosalía De su álbum El mal querer Cosas que Siento que Que me Para este EP También hay Mucha tipo de escritura Como Julieta Venegas Que ella también me encanta Ok Y Y siento que Me gusta Bueno Old school Shakira Y Julieta Para mí eran como Que me encanta mucho Como escriben Y la forma en la que Se expresan en sus canciones Y las metáforas Que utilizan Y las frases que usan Y Y bueno Me hice ese experimento De escribir Más o menos De esa forma En términos de sonido Bueno Puedes escuchar Hay mucho pop Hay muchos sonidos De los 90 También Siento que la canción Creo que se llama Alguien como tú Creo que se llama Esa Esa misma Es la última Es la super 80s Es Dios Es Otro sencillo Que puede ser De CP Exactamente Exactamente Ahora Esa Muy linda También lanzaste un video También Muy 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 bueno Muy producido Y Háblanos también De este video Sí Una valenciana En Brooklyn Conmigo Ah sí Entonces Sí, sí, sí Hay muchísimos valencianos Metidos en esto Qué bien Que me encanta Me encanta eso Pero bueno Mi amiga Marcela Dirigió el video Lo hicimos aquí en Madrid Todas estas Chamas que ves acá Son amigas mías Que para mí era importante Que el cast Fuera un grupo de mujeres Que todas tuviéramos Una relación Y que pudiéramos Tener esa conexión En cámara Y Y la idea del video Básicamente Es Realzar Como Esta Hermandad Femenina Y todo este tema De Como tus Amigas Y Y como tus hermanas Te apoyan En En Un duelo De desamor Claro El apoyo Exacto De De esos amigos Que están En ese momento Es muy importante Exacto Sí Y hay un No sé si has visto La película De Midsommar Ajá Sí, sí, sí Eh Agarramos una escena La escena del grito De esa película Que es un momento En donde la protagonista Que también se llama Dani De hecho Eh Esta película No tiene mucho que ver Con mi canción Y con el video Pero esta escena Tan hermosa En donde como que Ella está Acaba de pasar un momento Muy fuerte Donde ve a su novio Eh Haciendo algo Que no quería ver Disculpen el spoiler Si no he visto la película No les estoy spoileando nada Pero Este grupo de mujeres La acompañan En su dolor Y empiezan a vivir Ese llanto Y ese grito Con ella Y se vuelve Este momento Súper catártico Para ella En la película Y quisimos agarrar Ese sentimiento Y por eso Es de que metimos Ese grito También Casi cuando está Terminando El videoclip Si Vemos el video Ahí Todas Como que Apoyándose Haciéndose Quilijitas En la cabeza Y Está Está muy bueno Está muy bueno Buen Buen video Para hacer Es tu primer video ¿Verdad? Si O sea Está el Lyric Video Y está ese Que si es el video Oficial El Lyric Video También Te vemos También como Ahí también Actuando En ese En ese video Y Y las Y las otras Canciones También vas Tienes planeado Sacar un video Tienes un Lyric Video Si Cada canción Va a tener su video Y van a ser También dirigidas Por Marcela Y por otro amigo Valenciano también Llamado Eduardo Sánchez Que tiene su productora Sánchez Brothers Ok Y todo Los dos Juntos Y todo esto Como yo me lo he dicho Tienes todo como Una conexión ¿No? Por capítulos Si Cada Todas O sea Cuenta esta historia Larga Y cada video Va a tener Como elementos Del video pasado Que vas a ir Pillando Y vas a ir Cazando Que te vas Dando cuenta Que es una historia Que se vive En un personaje Dios mío Que requeme Hay que estar pendiente Entonces Como una Ajá Hay que estar pendiente Hay pistas Hay pistas Hay que Hay que Hay que Ver todos los videos Si no entendiste Mejor el primer video Claro Y varias veces Y varias veces Para pillarlo Que bueno Que bueno Que bueno Me encanta Toda esta cosa Que te Alborota la mente Me encanta Dani Me encanta Te felicito Una vez más Por este trabajo Este Que tal si escuchamos Que tal si escuchamos Otra canción Dime Que podemos escuchar De tu nueva producción musical Lo que sea Elegida por ti Sabes que Vamos a escuchar Alguien como tú Ya que me dijiste Que también Era una de las que te había gustado Y tiene un mood Completamente distinto Y sí Es bastante Ochentosa Y para mí Yo sentía que Esta tenía que ser La canción Que es como Cuando el protagonista Se acaba la película Y el protagonista Consigue Al que ama Y por fin Están juntos Para mí Eso es esta canción Y la escribí así Que fuera lo más cursi posible Dios mío Y bueno Qué puñal Pero buenísimo Me encanta toda esta canción Ajá Se queda con esta canción De Dani Richan Alguien como tú Alguien como tú Lo escucho por aquí Por la Mega A través de Voltaje Music Así que Pendejes Dios mío Tremendo programa Nos estamos lanzando Con Dani Richan Descubriendo su música Así que Vayan A todas Sus Plataformas Digitales Y redes sociales La escuchan La ven Y la siguen Porque está haciendo Un trabajo Asombroso Asombroso Con su música Y este Y este último EP Que está muy 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 Pero muy bueno Ya finalizando Esta entrevista Que te agradezco Un montón Haber aceptado Estar con nosotros Aquí en Voltaje Music A través de la Mega 95.7 FM ¿Qué es lo que viene ahora Después Después de De todo esto Ya nos dijiste Que viene Con más video Que es como Una especie De serie De novela Por capítulo ¿Qué es lo que más viene En esta En esta carrera De Dani? Bueno Este Obviamente Pronto ya me estoy aquí Planificando unos Toquecitos en vivo Que bueno Porque tengo Demasiadas ganas De tocar este pendio Y otras cositas Que Que Les tengo preparadas Y Estoy finalizando Donde Va a ser Pero Viene eso Dani Rechani En vivo Y Bueno Más colaboraciones Y Canciones Que ya Ya están ahí Bien Bien Calientes On the works Ahí tuvimos Tocando con los Nafta También Que son de Valencia Están radicados En España Sí Estuvimos colaborando Por ahí Un toquecito Viste como Te teníamos espiada Sí No Los Nafta Todos ellos Yo los amo Son Hermanos Y bueno Mauricio y Pietro Que es uno De los El productor Del último disco De los Nafta Es mi novio De hecho Bien Saludos a ellos Deberíamos tenerlo Aquí en el programa Claro que sí Sí Tienen muchas historias Muy lindas que contar Te gustaría venir a Venezuela A tocar Seguro que sí Me encantaría Me encantaría O sea No tienes idea Me encantaría Qué bueno Ahora hablando un poco De aquí De tus proyecciones ¿Con quién te gustaría Un artista Que te gustaría Colador Al venezolano? Mira Sabes que Me gusta mucho Este Lo que hace Elena Rose No sé si Sus canciones Sé que ella escribe Para muchas personas Pero sus canciones Me parecen súper divertidas Y que Que tiene mensajes Bien cooles Interesantes Ella me encanta La verdad Y a ver Si me pongo a pensar Como que en bandas Este Bueno Me encantan Los mazones La verdad Me patinan Y la vida Bohem También me encanta Estuvieron recientemente En España también Sí Lo sé No Lamentablemente No estaba aquí Cuando tuvieron Este concierto Pero Pero me hubiera encantado Porque de verdad Que ese gusto Estuvo espectacular Que bueno Entonces Toda esta gente Son las que Te gustaría colaborar Y bueno Me encantaría Con todo esto De 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 Que 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 De Nuevo Nada Es imposible Que Que te parece toda esta movida que está surgiendo ahorita de músicos venezolanos Que 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 Otros Unos Unos Están radicados Aquí Y tú ves Que tocan Por todos lados Por lo menos Podemos hablar De Ire Pelusa Eh Dani Barranco Con su Con su Con su Con su Tendencia Pop Requetón Podemos llamarlo así Toda esa gente Está tocando Aquí En nuestro País Y Y Y Y nada O sea Queremos También Que 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 También Te Te Pegues En esa Cola Que Será Pronto Que Que Quieres Venir Aquí A Venezuela A Tocar ¿No? 100% Mira Te voy a decir Algo Yo siento Que Esto fue Una de las Cosas Que Me pasó Creciendo Con la Música Que Yo Sentía Que No Tenía Tantas Bueno Te lo Dije Mis Influencias La mayoría Son En Inglés Y Hay Muy Pocas Influencias En Músicos Venezolanos Que Yo Vi Creciendo Y Me Parece Tan Bonito Que Esté Tanta Gente Joven Y Tantos Músicos Nuevos Haciendo Música Distinta Porque Puedes Constituir De Todo Ahorita Siento Yo Tan Importante También Para Estas Nuevas Generaciones De Venezolanos Y Que No Se Pongan Límites Que Nos Que Nos Enamoramos De Tu Música Nos Enamoramos De Tu EP Y Lo Estamos Sonando Aquí Nos Estamos Vacilando Exactamente No Y De Verdad Que Eso Para Mí Es Importante De Verdad Que La Gente De Nuevo Las Nuevas Generaciones Puedan Escuchar Esta Música Y Digan Ok Sabes Esta Chamba Creció Donde Yo Crecí Y Aquí La Estoy Escuchando Sabes Y Para Claro Y Un Mensaje También A Toda Esa Gente Que Tiene Ese Gusanito De 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 La Música Y Quieren Sacar También Su Trabajo Y Es Un Pudoncito Tú Sabes Nos Estamos Tirando Algo De Coache Motivacional Pero Es Así Claro Si No Pero Es Que Mira Uno Tiene Que 100% La Misión En Esta Vida Bueno Para Mí Siento Que El Músico Tiene Bueno Dani Te quiero Agradecer Que Haya Estado Con Nosotros Aquí En Nuestro Programa Voltaje Music A través De La Mega 95.7 FM Sonamos Tu Música Y Nos Parece Excelente Y Nada Por eso Te invitamos Para Conocerte Y Conocer Todo Este Bonito Trabajo Que Estás Haciendo Así Que Últimas Palabras Para Tu Amada Valencia Que Eres De Aquí También Es Bueno Que Que La Extraño Mucho Espero Verla Muy Pronto Porque Me Encantaría Poder Volver Y Hacer Un Toque Espectacular Y Que Bueno Que Les Mando Mucho Amor Y Espero Verla Pronto Nos Puedes Dar Todas Tus Redes Para Que También Como Te Dije Claro Que Si Me Puedes Conseguir En Instagram Como Dani Ricciani Si Quieres Escucharme Música Puedes Irte A Spotify Puedes Irte ¿Con qué Canción Nos Podemos Despedir Tuya A Ver Mira Entonces Que Me Gostaría Despedirnos Con Mía Que Siento Que Es La Canción Como Que Con Más Corazón Bien Nairis Guitarritas Bien Nairis Como Te Dije Bien Natalia Umbruglia Y Siento Que Deja Un Mensaje Muy Bonito Y Y Una Sensación De De Tender Un Buen Día Así Que Así Los Dejo Que Bueno Nos Despedimos Con Esta Canción De Dani Richani Te Agradecemos Una Vez Más Nos Encanta Este Trabajo Sigue Así Vamos A Estar Pendientes De Todos Tus Videos Que Son Como Por Capítulo Que Vamos A Estar Pendiente Y Lo Vamos A estar Mencionando Aquí En Nuestro Programa Para Que La Gente Vaya Y Le De Bastante Reproducciones Y Nada Pues Te Queremos Agradecer Te Mandamos Un Abrazo Dani Así Que Nos Despedimos Con Esta Canción Así Que Ya Toda Esta Despedida Está Como De Borracho Estamos Despediéndonos Mucho Si Eso es Lo que Pasa Cuando Las Conversaciones Son Buenas Si Bueno Nos Despedimos Con Esta Canción Así Que Pendientes De La Segunda Hora De Voltaje Music La Mejor Música Suena En Voltaje Music Por La Mega 95.7 FM